Me gusta la música, me gusta bailar. Me gusta la música, me gusta bailar. Romance es el primero en mi mente. Alguien que amarte. ¡Más respeto! ¿Son esta clase de sujetos los que quieren que vean sus hijos o su abuela? Cierra la toma. Pero ya sabe cómo dicen, la ropa hacia el hombre. Y lo que logro ven en este atuendo de tres piezas también. ¿Revenido? Ahora la dos. Así está bien. Quédense así. Y es desagradable. Con cuidado. Motociclistas entusiastas inocentes o pandillas criminales expuestas al peligro. Cámara uno. Aquí están. Bueno, ellos dicen que solo aman los caminos. Los estoy viendo y pienso como Shona y veo que están listos para el camino al infierno. La dos. La dos. Ahora, abre la toma. Retrocede. Eso es. Sigue la dos. ¡Enorme! Escuchen, yo soy Shona y este es el programa de hoy. Sintonícenos mañana y conocerán a cuatro mujeres cuyos trabajos destruyeron sus vidas. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Sube la música. Cámara tres. Abre la toma y panea. Muy bien. Corte a la uno. Corte a la dos. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cierre de salida. ¡Fuera! Muy bien, terminamos. Gracias equipo. Los quiero a las diez horas mañana. Hasta mañana. Entonces, dime qué habrá el resto de la semana. De acuerdo. Lunes demandé a mis padres. Tenemos tres parejas confirmadas, hijos menores de diez años y sus abogados. ¿Cómo pueden niños de esa edad saber de abogados? Hay un nuevo mundo afuera. Martes encontré a mi madre. Tenemos cinco invitados confirmados, dos reencuentros felices y una historia de horror. Miércoles abre una repetición, tal vez. Mujeres que se casaron con el hermano del exmarido. Y el jueves me embarazó un transexual. ¿Cómo se infiltró eso? Shona lo sugirió. Dijo que el programa necesitaba más... Sexo, quizá. Es probable que no hayan oído esa palabra aún. Deberían ver algunos de los programas de polémica. Los de índices altos. Shona, el índice de nuestro programa... Nuestro programa está usando temas que Oprah ya usó hace veinte años. Darcy, hoy las personas quieren saber de niñas prostitutas. Quieren saber de romances ilícitos y lo que las leyes dicen. Muchas quieren saber por qué sus padres tuvieron una relación tan disfuncional que las obligó a arruinar por completo sus vidas. Bien, ahora, ¿qué pasó con encontré un amor en internet o como quiera que se llame? Está listo, para el viernes. Tenemos dos parejas que encontraron lo que pensaron que era su amor. Tres que encontraron solo lujuria. Una mujer que fingió ser adinerada y recibió cuatrocientas propuestas. Tengo en mente a una amiga que usa diferentes líneas de internet desde hace una semana para encontrar cuál tiene el porcentaje ganador. Veremos qué es lo que puede encontrar. Porque te lo advierto, linda. Los índices son tan difíciles de lograr como los nuevos productores. Encárgate de esto. Disculpen. Señor Gross, señor Jacobs, lo tenemos que hablar. ¿Qué les pareció? Michelle, aparte de todo, abre un espacio para los trabajos a los que quiero renunciar. Son encantadores. Les agradezco tanto sus atenciones. Los índices son tan difíciles de lograr como los trabajos a 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 los ¡Ay, hola! Adoro el encanto del mundo del espectáculo. No tienes idea de cuánto te expones haciendo esto. Después de hoy, la última cita. Mi último reportaje y mi carrera en el mundo del espectáculo terminará. Disculpa, antes de que lo olvide. Tengo algo para ti. Gracias. ¡Erin! ¡Es precioso! ¡Te lo agradezco mucho! Es para que lo uses cuando salgas en una cita tradicional. Lamento hacerte pasar por esto. Por favor. ¡Me estoy divirtiendo! Cada cuando puedo salir con tontos, falsos y hombres casados. Todo en una semana. Hasta conocí a un par con los que volvería a salir. ¿Y quién es el príncipe azul de hoy? Es un misterio. Todo lo que sé es que firma amante de la música, amante para bailar. ¿Listo? Vamos a empezar. La cuenta es... Tres, dos... De nuevo soy yo. ¿Cómo les va? Soy yo con el reportaje, la cita número seis. Quiero romance, quiero excitación. Y el número seis no es el hombre que pueda brindarme esto. De nuevo, no encontré el amor. ¿Sabes lo que estoy haciendo? No fijas que no. No lo hago por mí. Es por ti. Todo es por ti. ¡Basta! Deja ya tu pedestal. ¿Quién es el que lloriquea por no encontrar el amor verdadero? Estoy tratando de capturarlo por ti. Ya sabes lo que le pasará a ella. Es igual a las otras. Sí, igual que la querida Anne. ¿La recuerdas, no es cierto? ¿Cuánto la amabas? ¿Cómo te trataba? ¿Cómo nos trataba? ¡Vamos! Siete años años, deshidratado por plenos de amor. ¡Felicidades, amiga! Gracias por haber venido. Es maravilloso. ¿Qué te parece? No me esperaba. Es maravilloso. ¡Es un gran! Oye, Romeo, ven acá. ¡Voy! ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Linda fiesta. Olvidaste invitarme. Hablamos sobre esto. Creí que entenderías. No puedo seguir con este juego absurdo. Creí que tú entenderías. Creí que éramos especiales. No sigas con esto. Estábamos bien juntos, Anne. ¡An! Yo te traje un obsequio de cumpleaños. Ábrelo. Por favor. Zapatillas para baile. Espera. Solo un baile. Y después me iré, si así lo quieres. ¿Lo besa? Debemos estar así. Juntos. No, no, no. Suéltame. No puedo hacer esto. Por favor, Anne. Por favor. No, suéltame. No. No, suéltame. Anne. Por favor. Por favor. Por favor. No. No. Shh. Shh. No. ¡Vamos! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se encuentras? ¡Tengo que saber qué sucede! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Creí que lo recordarías. Allá está ella. Tiene que estar. Tal vez la próxima. Tendré oportunidad De un romance encontrar Y si ella falla... Al menos compartiremos un baile. Lo sé. Hubiera deseado que fuera ella. Hola, habla Erin. No estoy, pero no cuelgues. No te llamaré después a menos que esperes el tono. Erin soy yo. Estoy en el estudio esperándote para hacer tu reportaje. No contestas el celular. No estás en casa. Estoy preocupada. Así que comunícate. Adiós. Michelle, ¿ya habló Erin? No, pero se suponía que llegaría hace una hora. ¿Y no te avisó? No. Erin no es así. Tal vez su cita fue mejor de lo que esperaba. Ah, no. No, no, no. Es la primera cita. Ni hablar. Hemos sido buenas amigas desde que empezamos la escuela. Y la conozco mejor que nadie. Ella no se entrega en una noche. No. Estoy preocupada. ¿Sabes qué? Iré a su departamento. Sí, recibe mis llamadas. Y si hay alguna urgente, pásala a mi celular. Y si Erin llama, avísame. ¡Oh! Unos decisiones. ¿Erin? ¿Erin? ¿Estás aquí? ¿Erin? Amantes en línea. Prospectos. Eryn, soy yo. Estoy en el estudio, esperándote para hacer tu reportaje. No contestas el celular y no estás en casa. Hola, Eryn. Soy Tom Sutter. Tengo un email sobre mi anuncio personal y estoy tratando de localizarte. Encontré un excelente restaurante en la villa y me encantaría llevarte. Háblame. Eryn, soy Aldo, del Fogolar. La señora Abdullah llegó hace dos horas por su gargantilla. Es una venta de 40 mil dólares. Por favor, llama. No, no, no. ¿Eryn? ¿Qué está haciendo aquí? Eryn me dijo que se rompió una ventana. ¿Y por eso está revisando su ropa? Solo viene a reparar la ventana, es todo. Eso estaba en el suelo y lo levanté. No le hice nada. ¿Cómo pudo entrar? Soy el conserje. Tengo llaves de todos los departamentos. Por si tengo que hacer... reparaciones. ¿Cuándo le dio aviso de lo de la ventana? Ayer en la mañana, me parece. O el día anterior. He estado muy ocupado. ¡Quiero que salga de aquí! Eryn. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Me gusta. ¿Qué significa? ¡Ayer en el suelo! 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 Señora, no hay nada que pueda hacer por el momento. En caso de adultos, no se consideran extraviados hasta después de 48 horas de su desaparición. ¿Qué trata de decirme? Las personas aparecen en ese tiempo. Su amiga ha de encontrarse bien. Si estuviera bien, creo que ya se habría comunicado conmigo. Ahora quiero hablar con alguien que pueda ayudarme. Pero ya se lo dije. Existe un procedimiento. Solo, solo le diré algo. Soy productora del programa de Shona. Y le garantizo a usted que su procedimiento estará expuesto en un programa especial para conocer qué es lo que piensa la ciudad de su proceder. Soy el detective de Asilva. ¿Puedo ayudarla? Sí, mi mejor amiga ha desaparecido. Y este, el sargento, dice que no hará nada hasta dentro de dos días. Perdón, pero yo sé que algo está mal. Señorita... Scott. Darcy Scott. Señorita Scott, lamento no poder hacer nada ahora. Investigar a toda persona que no llega a su casa por una noche no es muy práctico. Las personas lo hacen a menudo. Ah, entiendo. Tienen que esperar hasta que alguien esté en un hospital o en la morgue para que ustedes puedan hacer algo. De acuerdo. ¿Por qué no viene conmigo? Claro. Gracias. Ni siquiera se te ocurra, Asilva. Te comerá vivo. Trabajamos así. A menos que haya evidencia de crimen, no podemos hacer nada en 48 horas. Punto. Tomaré su silla. Oiga, ¿usted cree que haya podido salir con alguien? Ella trabajaba en un proyecto para el programa que yo produzco. Ella se citaba con hombres por internet. ¿Cree que tuvo una cita? No sé cómo decirle... Mi amiga no suele quedarse con un completo extraño. Y le aseguro que ella no suele faltar a las citas de trabajo. Oiga, de verdad creo que algo malo le pasó. Y necesito que la policía me ayude a encontrarla. Lo más que puedo hacer por ahora es anotar su descripción, recibir su fotografía. ¿Tiene alguna? Y estaré pendiente de los informes por si alguien concuerda. Le hablaré en cuanto la turne a personas extraviadas. ¿Le parece? Creo que es todo lo que conseguiré por ahora. Es lo único que puedo hacer. De acuerdo. Aquí está la fotografía. Linda chica. Significa que pondrá empeño. Le brindaré ayuda a señorita Scott. Lo sé, perdón. Lo siento. Escribí al reverso de la fotografía, su estatura, su peso, su número telefónico y el de mi celular. La llamaré en cuanto encuentre algo. ¿Sí? Gracias. Adiós. Adiós. Sé lo que es. Es un cordón de revisión. No encontrarán el cuerpo. No nos atraparán. Por ahí. Por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Se llamaba Erin Kelly. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el conserje de aquí, él se llamaba Gus Boxer Y cuando vine el otro día, él revisaba la ropa de Erin Creí que era algo sospechoso Y él dijo que compondría una ventana rota Pero yo no, no pude encontrar esa ventana ¿Ella tenía algún otro novio o pretendiente? Ella tenía relaciones con un joyero de San Francisco Pero rompieron hace un año ¿Tuvieron una pelea? No, por la distancia Pero, pero, ¿qué pasa con los prospectos que le mencioné? ¿Ya encontró alguno? Darcy, he hecho más que eso Mi personal ha querido entrevistarse incluso con personas con quienes tenía contacto Pero no ha sido posible concertar ninguna cita Oiga, Darcy, tiene que entender que esto no ha sucedido por su culpa Y sé que le duele, pero eso, eso no ayudará a Erin Y no ayudará a nadie, el que siga atormentándose de este modo Es obvio que usted no entiende cómo me siento Sé lo que se siente, Darcy Porque he tenido que decirle a muchos familiares que su ser querido ha muerto Y en muchos casos a los que en realidad les interesa Se sienten como traidores por estar aún con vida y seguir respirando Y es algo Disculpe Sí, Da Silva No, yo aún estoy aquí Ah, ¿sólo, sólo a él? Ah, ¿y cuál es el nombre del hermano? Ajá, sí, yo Sí, gracias ¿Qué fue eso? Mandé los datos del asesinato de su amiga a B.C.A.P ¿De qué se trata? B.C.A.P es una base nacional de datos creada por un policía de nombre Pierce Brooks Y es la mejor manera de encontrar un patrón en la repetición de asesinatos ¿Por qué? ¿Piensa que ha habido otra muerte? Concuerda con un homicidio de siete años atrás Una linda mujer fue asesinada Ella usaba uno de sus zapatos y otro diferente Un zapato de baile Escuche Darcy, iré a ver al hermano de la primera víctima Si lo desea, puede acompañarme Tal vez algo de lo que oiga podría coincidir con lo que sabe de él Sí Sí, gracias ¿Que si recuerdo algo sobre el asesinato de mi hermana? Lo recuerdo todo, detective Gracias Recuerdo cada momento Recuerdo esa noche Cada día desde entonces Eran unidos Éramos más que unidos Éramos gemelos De todo lo que hacíamos El otro formaba parte Como si fuéramos dos mitades de algo Y entonces Ann se fue Y todo Todo eso Todo eso cambió ¿Había alguien especial a quien su hermana veía en aquel tiempo? Mi hermana era muy hermosa Mi hermana era muy hermosa y muy popular también Todo mundo lo quería A nadie despreciaba ¿Por qué me hace estas preguntas ahora? Creí que se habían olvidado de Ann hace tiempo Hace dos días asesinaron a una amiga de ella Las víctimas fueron halladas usando calzado distinto Sigue libre, ¿no es así? Sí Y ella fue estrangulada Agradecería Que dejara a mi madre fuera de esto Lo apreciaría Señor Sheridan ¿Tendrá alguna fotografía antigua? ¿Algún álbum? ¿O algo que nos ayude a encontrar a alguien a quien ustedes conocían? ¿Alguien que tuviera contacto con alguna de las víctimas? Sí Lo... Puse todo en el desván Le enviaré lo que necesita hoy por la tarde Gracias Sé lo doloroso Que debe ser Hablar del homicidio de su hermana Lo lamento He seguido adelante aún con el dolor Pero ya no sé cómo seguir Recuerdo cada momento Tenemos que irnos Gracias Ah, casi olvido preguntarle algo más para el informe ¿Dónde estuvo el martes en la noche? En mi galería Estuve ahí de las nueve horas hasta después de la medianoche Tuve la inauguración y una recepción después Tengo 60 personas que pueden confirmárselo ¿Soy sospechoso acaso? Tenía que preguntar Gracias por su ayuda y hasta pronto Adiós Gracias No puedo creer que piense que es sospechoso Si hiciera tantos años lo que yo, todos le serían sospechosos Pero después de todo lo que pasó con su hermana Precisamente por lo que pasó con su hermana Quien sabe, tal vez sucedió algo que lo desquisiara Algo sobre ser gemelos y más que una hermana me inquieta Pues desde donde yo estaba pude ver a un hombre que sufría una gran pena Eso es exactamente lo que estoy sintiendo ¿Me convierte en sospechosa? Oiga, el procedimiento es cubrir las posibilidades Ya se lo dije, fue un prospecto Uno de los que salió con Erin, la asesinó Y yo le digo que cubrimos todos los ángulos En especial su última cita Amante de la música, amante para bailar Sí, está registrado en citas por internet Y se dice Charles Firth Vive en Queens Nuestro señor Firth tiene un historial de acoso sexual No se encontraba en su casa Pero mi equipo le sigue el rastro hace unas horas ¡Ya lo tiene! Ahora tengo que probar que lo hizo Póngase el cinturón Yo abro Déjame ayudarte Con cuidado al bajar Con cuidado a eso Gracias Gracias amigo Adiós Aguarda un segundo De acuerdo, gracias Eres muy gentil, Charles Oh, qué lugar tan bonito Ha sido Ten cuidado Ha sido una linda noche Claro Mucho De verdad Ha sido una linda noche Muy bien Adiós Te acompaño Quiente llamar y mañana ¿De acuerdo? No, no, no Creo que ya puedo Hacer lo suficiente No, no hagas eso No, no Yo ya sé que te gusta No Ayúdenme No No Quédate quieta Oiga ¿Qué está haciendo? ¿Qué ocurre? Tranquila, señorita Tenga cuidado Cuidado No sé de qué está hablando No he asesinado a nadie Y no conozco a la tal Erin Kelly ¿Estás seguro de eso? Porque ella tiene una grabación del internet Y le dijo a su amiga que saldría con usted ¿Internet? No tengo computadora Definitivamente se ha equivocado Yo no lo creo Estoy ante el sujeto que tiene un cargo por asalto sexual Con dos oficiales como testigos En mi opinión también pudo cometer el homicidio Dijo que el homicidio había sido cometido el martes, ¿cierto? Eso es cierto Sí, pues estuve en Atlanta por negocios desde el lunes Estuve con personas lunes, martes y miércoles en la noche Pues parece convincente No, fue un viaje de negocios Oiga, tengo mi itinerario de vuelo Tengo mis pasajes Cuentas de hotel ¿Qué más quiere? Oiga, Atlanta no está lejos Por como funciona usted pudo tener una cita con alguien Tomar un avión, volver a Nueva York Y tener una cita con Erin ¿Quiere los nombres de las personas con quienes estuve? Bien, se los daré y podré interrogarlos Lo haré Y quiero hablar con mi abogado Voy a entregarlo ¿Y bien? ¿Ya lo vio? No tenemos nada Su coartada lo cubre en la noche que asesinaron a Erin ¿Qué está diciendo? Lo que digo es que necesitamos trabajar más para probarle algo ¿Y dejará que se vaya? El anuncio fue puesto antes que ella desapareciera Por alguien que la conocía Es probable que se registrara usando el nombre de Charles Fair para involucrarlo O fue alguien que tuvo una cita con ella Hemos interrogado a todos los sujetos y han salido limpios Entonces vuélvalos a interrogar Aún no sabemos si su muerte tiene que ver con esos anuncios Por supuesto que esos anuncios tienen algo que ver Pudo conocer a un hombre en el bar Ya no hablaré con usted La llevaré a su casa Detective, ¿qué puede decirnos del homicidio de Erin Kelly? Nada Es cierto que hay semejanza con el que tuvo lugar hace siete años Que esta mujer tenía zapatillas diferentes No haré comentarios en este momento Detective, por las semejanzas encontradas Cree que el homicidio de Erin Kelly fue cometido por un asesino en serie Es imposible determinarlo en este punto Debe admitir que el que los homicidios sean idénticos es más que una coincidencia Las coincidencias no me incumbren Detective, ¿está diciendo que se trata de un asesino imitador? No, yo no dije eso Les agradezco, no tengo más que agregar por el momento No pueden decir eso ¡Yo las maté! ¡Las maté a las dos! Ahora déjame solo Voy a tener que probarles que Erin fue mía Y a Ian y todas las otras Ya es hora de que ellas lo digan Aunque fueron muy débiles para amarme Siguen siendo mías ¡No nos detendrán! ¡Son tan débiles! Voy a enviar algunos obsidios Así sabrán que no soy un imitador Gracias De nada El correo, cielo Gracias, linda Gracias por tan lindas parejas de baile ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡La zapatilla de mi hija es ella! Bien, todo el mundo ponga atención Tenemos esto El día de hoy Fueron entregados anónimamente A seis familias Paquetes que contenían Un par de zapatillas distintas En cada caso Una de las zapatillas Era de la hija desaparecida La otra Era un zapato de baile La familia Sheridan Fue una de las que recibió Estas entregas Cuya hija fue asesinada Hace siete años Significa que Incluyendo a Kelly El homicida Ha hecho esto al menos siete veces Y por lo tanto El homicidio de Erin Kelly Oficialmente fue Trabajo de un asesino en serie Había notas en cada caja Agradeciendo a la familia El proveer tan linda pareja de baile Repártanlas El calzado Las cajas Y las notas Las tiene el forense Y busca huellas Algunas fibras Polvo Lo que sea Escuchen bien todos No tengo que decir Que el asesino Es muy listo Como para dejar rastros Pero es el momento En que podemos ejercer presión El sujeto Se ha hecho público Ahora esperemos Que se equivoque Puede que haga algo Que delate sus intenciones Quiero que hablen con los familiares Traten de encontrar algo Que no sea útil Sabemos quienes fueron las víctimas Busquemos que relación hay entre ellas He enviado fotografías De las joyas de Erin A los periódicos Los policías harán sus rondas En las joyerías Y casas de empeño De la zona Háganlo Adelante Oigan, oigan Olvidaba algo Recuerden que cuando un caso Se vuelve festín de los medios Estamos todos en el menú Cualquier equivocación Podría causarnos problemas serios Atrápenlo Recibí el mensaje, detectivo ¿Ha encontrado algo nuevo? Tranquila No la hice venir para informarle Es que Se ha involucrado mucho En esta investigación Y necesito que se aparte ¿Qué me atarde? Eso dije Darcy Sé que Erin era su mejor amiga Pero no puedo sostener Una guerra contra quien salió con ella Y no la quiero en medio de esto Y que arruine mi investigación O salga herida Lo siento Pero eso no es suficiente Creo que si se quiere algo Tendrá que hacerlo uno mismo Darcy No quiero que... Lo que le pasó a Erin Fue mi culpa Y no me quedaré sin hacer nada Darcy Sí, tienes razón Creo que es buena Sí, seguro que lo es Sí, es buena Sí Bueno Aquí tienes Esta pagada No lo gastes todo en el mismo lugar Eso es bueno Puedes irte ya De acuerdo Gracias Gracias a ti Lamento que terminarás así, Erin Prometo que encontraré al que te mató Y lo haré pagar Uno de ustedes lo hizo ¿Pero cuál de todos ustedes fue? Hola Me llamo Cleo Y me gustó tu anuncio Pensé que podríamos salir juntos Enviar Entregado Recibí tu mensaje Prepárate para que tu vida cambie para siempre Tengo todo lo que me pediste Los reportajes de los seis hombres que Erin citó Y también busqué todo sobre ellos en internet Grandioso ¿Y qué has encontrado? Exactamente lo que el detective encontró Todos son supuestos miembros honrados de la comunidad Adelante Hola Señor Sheridan Por favor, dime Craig Craig Hola Lamento haber venido así Pero me preguntaba si tendrías unos minutos para hablar Y tal vez ver unas fotos Sí, claro Michelle, ¿nos das unos minutos? Gracias Gracias Vamos a sentarnos Lamento no tener mucho tiempo Pero creo que encontré algo en el caso del homicidio de tu amiga ¿Por qué no se lo llevaste al detective Da Silva? Bueno, para ser honesto contigo Me parece que él es poco amable Sí, sé a lo que te refieres En la preparatoria no conocía a muchas personas de los grados inferiores Pero cuando oí que detuvieron a alguien de apellido Ferret Pensé en revisar los álbumes de nuevo Es el hombre No sé qué tan bien lo conoció ella, pero hay una relación Sabes, ni el detective Da Silva ignorará esto ¿Puedo llevárselo? Sí, por favor La muerte de Ann me dio una lección Que todo cambia No hay que confiar en que alguien o algo existirá para siempre No lo sé En realidad sigo intentándolo No, claro que no Eso tienes que hacer Sí Gracias Craig ¿De qué? Adiós Nada mal ¿Es con quien planeas tener una cita? Solo que continuemos con el plan que tengo ¿Quieres? Oye Darcy Quiero ser honesta contigo No me gusta lo que quieres hacer Michelle Voy a seguir con esto ¿Quieres ayudarme o no? Bien Empecemos con el primer sujeto al que verás Sí ¿Está listo? ¿Está grabando? ¿Te sentirás bien con esto? Sí Déjala seguir De acuerdo Pretendiente número uno Len Palmer Su anuncio decía que tenía mucho tiempo Como empresario Se hacía llamar corporativo codiciado Lo que averigüe fue Que haría conmigo su negocio Sugirió que nos conociéramos en el lujoso bar de Wall Street Pero me sentiría más a salvo en mis terrenos El Left Bank De acuerdo con él toda su vida era exitosa Y viajaba por todo el mundo Cuando lo investigué a fondo Encontré que era consejero en una escuela Se veía inofensivo la mayor parte del tiempo Pero al descubrir sus mentiras Salió el psicópata Creo Sí El pretendiente número uno No valía la pena Ya estoy aquí Hola Hola Len Palmer Hola Me tomé la libertad de ordenar champaña Qué gentil Sí que eres hermosa Aunque no lo creas Casi todas las chicas que he conocido Parecen pinturas al óleo Así que Con frecuencia tienes citas Sí Salgo frecuentemente Cuando no hay juntas en las dos empresas que tengo Como ya sabes Hay mucha presión por el dinero que se maneja Se oye interesante Oh sí En realidad no tengo mucho tiempo para conocer mujeres de la forma normal Así que uso internet Y como dije No siempre se tiene suerte Como esta noche Conocí a una chica hace una semana Adivina qué La encontraron muerta Y fue abandonada en un callejón ¿En serio? Sí Pero no quería verla otra vez No Se creía demasiado Sabes de qué hablo Creía que era la mejor de todo el mundo Yo lo noté Es probable que se lo buscara Y sabes Posiblemente presionó tanto a alguien Que tuvo que deshacerse de ella ¿En verdad lo piensas? Pues sí Pero yo no le deseo mal a nadie Y menos algo como eso Vine a este lugar al día siguiente La noche que ella murió Tuve cita con tres mujeres Cuando algo no resulta Hay que moverse muy rápido Sí Por suerte tenía una coartada La policía quiso interrogarme Creían que tenía algo que ver Pero con la coartada me liberé de ellos Ay Ay, perdón, lo lamento ¿Qué te sucede? ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Cuando algo no resulta Yo también me muevo rápido Ah, entiendo Eres la señorita actitud Pero ten mucho cuidado Porque terminarás como la otra mujer Hola ¿Cómo vas? Ay, ya se fue Fue horrible ¿Sabes? Dijo que Erin se merecía lo que le pasó Y que lo mismo podría pasarme a mí ¿Él te amenazó? En realidad no Pero tiene mucha ira Y no creo que se la enseñara a la policía Darcy, tienes que dejar de hacer esto Aún no No puedo hacerlo Michelle, después te llamo Tengo que revisar algo Disculpe Disculpe Ya te dije que no corrí peligro El bar estaba lleno de gente No podía intentar nada ¿Y qué habrías hecho si te hubiera encontrado afuera del bar? ¿Eh? Descuida Pon la grabación, por favor Gracias De acuerdo Día dos de la aventura de Erin con romances de internet Este estuvo lleno de sorpresas Resultó que él era psicólogo Y lo que encontré después de hablar con él Fue la razón por la que hacía citas por internet Escribía un libro al respecto ¿Puedes creerlo? Todo el tiempo lo estudiaba él Y él hacía su investigación de mí Se hacía llamar solitario Y lo que encontré Fue que lo que tenía en mente No era tan despreciable Si los demás eran tan tiernos como el Dr. Paul Nash Esta semana prometía ser muy interesante Bien, doctor Veamos qué tan interesante es en realidad ¿Solitario? Paul Nash Hola Es un placer Sam, ¿cierto? Sí No te hice esperar, ¿o sí? Ah, descuida Valió la pena ¿Quieres que te orden un trago? Lo necesito Vino blanco, por favor ¿Día duro? Una semana muy dura Y aún falta mucho para que termine Sí, sé lo que se siente ¿Y qué hace una preciosa mujer como tú Interesada en los anuncios de parejas? Solo investigo por una amiga Se podría decir Es muy lindo hacer eso por una amiga Debes tenerle mucho aprecio Sí La verdad, ni yo sé qué tanto Pero en fin Respecto a ti No te ves como los sujetos Que necesitan de anuncios para una cita Mi apariencia puede ser engañosa En el fondo soy muy tímido Se escucha interesante ¿Qué estás ocultando? Sí ¿De qué sospechas? Sí No lo sé Puede que tengas una vida secreta Lo pensé Tal vez en secreto eres un artista O un agente de la CIA O tal vez un bailarín Eso creo ¿En serio? ¿Por qué crees eso? No sé No lo sé Tal vez porque Tu calzado parece de bailarín No sé mucho de baile Porque te asustan las mujeres No es eso, ¿o sí? O tal vez Las mujeres se asustan contigo Lo que sí me asusta Son los policías de incógnito Usando sus técnicas de atrapa al sospechoso ¿De qué estás hablando? Me dedico a descubrir los secretos de las personas Y rara vez he visto a alguien hacerlo Tan torpemente como tú Si tratas de involucrarme en el asesinato de Erin Kelly Pierdes el tiempo Espera No soy policía Oye No tengo tiempo para esto Ya he probado que soy inocente Y no quiero decepciones Soy la amiga de Erin Mi nombre es Darcy Scott ¿Tú eres Darcy? ¿Ella te habló de mí? Sí, mucho Muchas de nuestras conversaciones fueron sobre ti Lo que me impresionó mucho fue la amistad que tenía contigo Su lealtad y... Decía que tú eras la mejor Soy responsable de lo que le sucedió Hice que entrara a las citas por internet Por una historia para un programa de televisión Una historia que aún trato de terminar Sí, me lo dijo Hasta nos reímos Ella me citó como material para el programa Y yo la cité para mi libro Los últimos ocho meses he visto a mujeres de citas por internet Para el libro que escribo Conexión electrónica de amor Tengo que entregar los diez primeros capítulos al editor Ella habló sobre tu libro Lo tengo grabado Paul Has estado estudiando esto Quiero decir, a la clase de personas que salen en estas citas y... Quisiera pensar que me he vuelto un experto Es decir, ¿cómo es que puede encontrarlos la policía? Bueno, ese es el asunto, Darcy Los asesinos en serie son invisibles casi todo el tiempo Son como tú y yo Bueno, deben tener alguna semejanza Quizá, tal vez, una similitud Es probable que tenga entre 20 y 30 años Sobresaliente, galante Maltratado desde niño Muchos asesinos desarrollan elaborados mundos de fantasía En los que viven para Aislarse del mundo de las mentiras Del mundo exterior Crean delirio de grandeza Sí, entiendo Pero, Darcy, hacer un programa de televisión es una cosa Deberías dejar la investigación del homicidio a la policía En serio Bueno En fin, gracias por la información, Paul Claro Bueno, escucha ¿Por qué no me llamas si puedo ayudarte en algo? Podríamos comparar notas y... Te enseñaré mi libro De acuerdo Sí, me interesa ¿Qué pasa? Es que... Me parece... Parece que... Sí, creo... Creo que alguien me sigue, pero... No... No... ¿Puedo acompañarte? Sería un placer Atención, escuchen Para los que acaban de sintonizarnos El tema de hoy es... Vigan En la dos, ya Y mis invitados son Mark Webb y sus sensuales señoras Cámara uno Aquí tenemos a Lindsay Toma abierta ¿Lista la uno? Cámara uno Cámara dos Ya oímos su historia Las llamadas están listas Cámara uno ¿Quién quiere escuchar a los televidentes? Shona contesta el teléfono ¿Quién habla? Shona, quiero saber qué arreglo tienen para dormir Lista la uno Creo que Mark pueda con todas Y... Cámara uno ¿Qué tienen que decir a eso, chicas? Cámara dos ¿Es un chiste? Mark es un supermacho Necesitamos algunas más para soportarlo Shona debe estar fascinada Así aumentará la audiencia del programa Muy bien, siguiente llamada Quiero hablar contigo, Shona Oh, conmigo, de acuerdo ¿Qué le preguntarás a Shona? Cámara tres Las chicas deben haber recibido las zapatillas, ¿no crees? Toma los zapatos de las señoras Sí, zapatillas Muy bien Las chicas están usando zapatillas Las chicas tienen zapatillas Eso es, abre tu toma ¿Como cuáles? Esas no Quieto Cámara dos Cámara dos Escucha, esto se ha vuelto un mal chiste, ¿de acuerdo? Shona tomará otra llamada No, no, no Siguiente llamada, por favor Dile por el apuntador que le siga hablando Sigue hablando, sigue hablando Señor, señor No se vaya, no se vaya, por favor Quiero hablar con usted Cámara dos Cuando usted habla de esas chicas y dice que usted las tomó ¿A qué se refiere con todo eso? Solamente quiero que todos sepan que todo lo hice por amor Solo quiero encontrar a alguien que de verdad Que de verdad me ame Ninguna de ellas era honesta Señor, ¿cómo sé que dice la verdad cuando habla de Eric Kelly? Revise el identificador de llamadas Oh, por Dios, se está hablando del teléfono de Eric Dile al detective que continúe hablando con él Sigue hablando, sigue hablando Que no se vaya, no lo pierdas, que no cuelgue Lo hice por amor Solo diles, Shona Todo es por amor Oiga, señor, Shona tiene un par de preguntas que hacerle Señor Sala comercial, sala comercial, rápido Qué horror Y que lo devuelvan de inmediato Por favor Déjeme Perdón, pero no puede pasar Está bien, déjale entrar Gracias Ahora vuelve ¿Encontraron algo? Se había ido cuando llegamos Probablemente no haya mucha diferencia, pero buscaremos otras huellas Es probable que alguien lo haya visto Ya escudriñamos el edificio piso por piso Y hasta ahora, nada Pediré que llamen al conserje para interrogarlo En su habitación se encontró una colección de prendas íntimas Es probable que de las mujeres del edificio Claro, él tiene las llaves Quien haya asesinado a Erin se quedó con su bolso Una llave no culpará al conserje En fin, tenemos un gran problema Usted tiene un gran problema Es la fotografía de Erin conmigo Sea quien sea el sujeto, sabe quién es usted No fue coincidencia que hablara al programa de Sean Pero, ¿qué insinúa? Insinúo, y lo hago por última vez, Darcy La quiero fuera de esto Y si su amigo Craig Sheridan le llama Dígale que Fear fue a una casa de verano en Vermont Cuando su hermana fue asesinada, ¿de acuerdo? Quiero que ambos se queden fuera de esto ¿Sí? Gino ¿Sí? Asegúrate de que llegue a salvo a su casa Sí Y que White llame en cuanto tenga el informe De acuerdo Sí, Da Silva ¿Cuándo llamó? Sí, voy para allá Todo esto es un error Me tratan mal Yo les hablé para que tuvieran informes Solo he querido ayudar ¿Es solo ayuda o es cargo de conciencia? Por favor, tiene que saber más sobre este sujeto De acuerdo, se lo diré Dice llamarse Biti Suele llevarme objetos de vez en cuando Es solo un indigente Un perdedor Supongo que al presentarse con una gargantilla de dos mil dólares No le causó sospecha ¿Sabe qué? Si hubiera sabido, les hubiera llamado antes A decir verdad, no hago interrogatorios en mi establecimiento ¿Tiene idea de dónde vive Biti? ¿Vivir? Es indigente Probablemente cerca del muelle En una caja de cartón Muy bien, llévalo a que vea fotografías Y distribúyanse para revisar los muelles Presionando daremos con él Sí Cita número tres David Bass Compra ropa de mujer Lo conocí bajo el extraño nombre de Buscador de la verdad David es otro sujeto que se encuentra solo Y busca un amor A decir verdad, sentí un poco de culpa por utilizarlo para la historia Pero nadie resultó herido, ¿verdad? Empecé con ropa deportiva Pero al pasar los años cambié a ropa formal de mujer Es lo que todas quieren Ropa de prestigio Se debe tener buen gusto Tienes que saber lo que es vender Cuál será la moda meses después ¿Podrías hacerlo? Yo puedo enseñarte si quieres Me especializo en zapatos Zapatos Sí, zapatos Los tuyos son lindos Italianos Podrían ser de Milán Bruno Magli Acertaste Sí que conoces de zapatos Compré zapatos para Maisy por dos años Y así empecé a pasar mucho tiempo viajando Casas de moda en Europa, Asia Conozco todos los estados Creo que es el problema de este trabajo No hay tiempo para conocer a nadie Y no hay modo de que funcione aunque uno quiera ¿Has viajado mucho en estos días? Ah, te daré un ejemplo Hace una semana conocí a una linda chica en estas citas Y quería seguirla viendo Pero al día siguiente tuve que volar por toda la costa por cinco días Cuando volví traté de llamarla Y me dijeron que había muerto ¿Puedes creerlo? Es el problema en esta ciudad Que cuando quieres tener una relación seria Tienes que tratar de vivir lo necesario para disfrutarla Sé con exactitud de lo que hablas Salud Ahora la cita número cuatro Esta cita acabó con el pastel La pesadilla de las citas a ciegas Delbert Wood Decía que era esquiador Golfista Bailarín Y hasta dijo que no era casado Y ni siquiera se cubrió la marca de la sortija de bodas ¿Sabes cuál es el problema de las relaciones? Todos son torpes Conocen personas Especialmente muchas personas como aquí en la red Y no saben ni quiénes rayos son ¿Eres experto en mentir? Lo dices en serio Porque todo el mundo en estas citas tiene una vida secreta ¿También tú? Estoy buscando a alguien que sea honesta conmigo Alguien que crea en el amor Soy un romántico Todas estas personas se dedican a jugar ¿Tú qué crees? Eres una romántica ¿Por qué tengo la impresión Que esto mismo se lo has dicho a otras mujeres? Lo he dicho Pero la chica adecuada aún no ha llegado Quieren jugar siempre No se puede confiar en ninguna No son dignas de confianza Ese es el problema Necesito ir al baño Hola, Michelle Soy yo Acabo de escapar de la cita con Food No sé por qué la policía no lo notó Pero yo lo veo atemorizante Creo que es sospechoso Sí De acuerdo Oye ¿Qué crees que estás haciendo? Hacía una llamada ¿Querías que pareciera un idiot al alejarte de mí? ¿Sabes qué? Déjame ir No he terminado contigo Tranquilo Quieto No se resista Mis ojos Mis ojos Tranquilo ¿Por qué quita esto? ¡Llévatelo! Detective White ¿Se encuentra bien? Tranquila Tranquila Lo tenemos ¿Por qué no me dijo que haría que me siguieran, detective? Te digo que ni siquiera sabía que la seguía Era alguien que actuaba sin sentido La cuidaba de usted ¿Qué quería que hiciera? ¿Dejarla en las calles como blanco? Yo descubrí a su guardia Y si alguno de esos hombres fue quien mató a Erin Probablemente también lo notó ¿Quiere darnos algo de crédito, Darcy? Ese sujeto estaba ahí por usted Que les dé crédito Usted tiene que darme crédito Tienen al sujeto gracias a mí ¿Tenerlo? ¿Tenerlo por qué? Sus hombres vieron que quiso atacarme Y usted también lo hizo Si levanta cargos por asalto Es probable que ese hombre también lo haga ¿De qué lado está? Estoy usando el único método que tengo El profesional No creo que Wood sea nuestro hombre Tengo testigos que lo vieron celebrando su aniversario en Rochester Cuando Erin desapareció Necesito que deje de hacer lo que está haciendo ¿Ha entendido? No, no me equivoco sobre esto Uno de los hombres que salió con Erin la asesinó Lo sé, lo siento Creo que puede tener razón Pero lo que sé es que tienen coartadas en el momento en el que Erin desapareció Lo único que trato de hacer es... Lo que logrará será que también la asesinen Gracias, detective De nada Lamento haberte molestado así, por... Supongo que estás cansado de oír problemas de la gente a diario Bueno, esto es diferente Es mi problema también Sé que apenas conocí a Erin Era del tipo de persona que realmente me agrada Y pensar que muriera como el piso Abandonada en un callejón No es fácil de superar Pero eso me permitió conocerte Vaya Me siento tan vacía Tengo 30 años Y estoy desilusionada de mi trabajo Y sin novio Ni mascota Ni Erin Pues yo veo las cosas que sí tienes Belleza Compasión Compasión Lealtad Y puedes amar Apuesto a que le dices eso a tus pacientes Jamás lo haría Solo a la mujer a la que quiero ver más Darcy Desearía que dejaras esta investigación Es trabajo de la policía Es lo que la policía acaba de decirme Lo de las citas No es un juego Y si sigues queriendo descubrir algo Puedes resultar herida Sé que querías mucho a Erin Pero Hay personas preocupadas por ti Déjala ir Y que la policía haga su trabajo Solo Quiero entender Qué pasó en esa maldita cita Tengo que ir al baño Dacilva Detective Dacilva Soy Paul Nash ¿Me recuerda? Soy uno de los hombres que salió con Erin Kelly Sí, lo recuerdo ¿Qué es lo que quiere Dr. Nash? Es sobre Darcy Scott Y de cómo está dejando que se haga matar Usándola como carnada ¿De qué rayos está hablando? Le dije que se quedara fuera de esta investigación ¿Ha entendido? Y también se lo digo a usted Darcy Darcy, creo que debes dejar de sentirte detective Hablas como el detective Dacilva Hombre de mujeres Trabajo al oeste ¿Qué tal en Edie? De la cuarta a las ocho Ve a Leth Bank en la quinta Te veré a las nueve No puedo esperar a las nueve Amante de la música Amante para bailar No puedo esperar a las nueve ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dacilva Soy Darcy Scott Llegó un mensaje de los prospectos de citas ¿Cuál es el mensaje, Darcy? Pues, el mensaje dice al final Amante de la música, amante para bailar ¿Dónde? Le dije que en Leth Bank a las nueve Sigo insistiendo en que no haga esto Será la última vez Lo prometo Claro Vamos a estar en el bar, dentro y fuera Si alguien hace algún movimiento sospechoso hacia usted, lo atraparemos Eso es todo lo que quería pedirle Hábleme al salir de trabajar Uno de mis hombres irá por usted en un taxi De acuerdo Gracias Adiós También amo la música Bailemos Claro que estoy feliz Tengo una cita para bailar Si pudieras relajarte un poco, estarías feliz también No nos atraparán Esta es diferente Ella vendrá a nosotros Y está lista Para bailar Los de afuera dicen que todo está tranquilo ¿Cómo está usted? Ya lleva 45 minutos de retraso ¿Dónde está? Tranquila Probablemente es cuidadoso como nosotros Mientras le traeré otra bebida Gracias Hola Siento llegar Tarde Creí ¿Qué haces aquí? Recibí tu mensaje de verte aquí a las nueve Es grandioso saber de ti Esperaba que consideraras mi oferta Detective Da Silva ¿Qué sucede aquí? Eso digo yo, Sheridan Temo que no sé de qué está hablando Yo se lo diré Le envió un mensaje a Darcy para verla aquí ¿Ella me lo envió? Y supongo que aún tiene el mensaje No creí necesitarlo y lo deseché Le diré qué haremos Vamos a hablar un rato sobre ese mensaje Para aclarar todo esto Darcy Gracias No estoy segura de esto Darcy Lo de Firt fue una trampa Fue conveniente que Craig encontrara la foto de Firt Buscaba un chivo expiatorio para culparlo de todos los homicidios Salgamos La Silva Voy para allá Encontraron la gargantilla de Erin White la llevará a su casa Quisiera ir Vaya a su casa y quédese ahí Por aquí Gracias Si ese sujeto trata de hablarle Háganoslo saber de inmediato, ¿quiere? Gracias Buenas noches Gracias White Sí, voy para allá Oye Por ti me detuvieron ¿A dónde vas? Oye Solo quiero hablar ¿Pero qué estás haciendo aquí? Gracias por salvarme Bien, Viti, otra vez Estabas en tu caja Y oíste ruidos Sí, ruidos y luces Ruidos y luces Alguien pasó hacia el callejón Sí Casi no recibo visitas ahí ¿Y bajó alguien de su auto? Sí Bajó Y sacó algo de su auto Y no vi lo que era Viti, seguro que viste lo que era Era una joven No No, no lo vi Lo suficiente para ver que el hombre estaba dejando un cuerpo, Sierra De acuerdo, te diré lo que quiero, Viti Quiero una matrícula Un color Para detenerlo Sí Estaba oscuro Y Y Y Y lo siguiente fue que Que retrocedió Casi me golpea Lo juro por Dios Creí que Que sería el fin Creí que quedaría destrozado por la parte trasera de esa camioneta ¿Camioneta? Sí No, no lo había dicho antes No, no me lo habías dicho ¿Estás seguro, Viti? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Seguro? Por supuesto que era una camioneta Revisa los expedientes de las citas de Erin Averigua quién tiene una camioneta Claro Oficial ¿Qué hay de mi trago? Oficial Tengo el dato que me pediste Hay una camioneta Mercedes 2001 registrada por ese sujeto Oh, por Dios Hola, soy Darcy No puedo hablar contigo Pero deja tu mensaje y te llamaré después Darcy, soy Vince Da Silva Llamé al celular, pero no tuve respuesta Escuche, tengo información nueva Por favor, comuníquese de inmediato Hablando de estar en el momento y el lugar preciso ¿Qué hacías ahí? Cuéntame Darcy, creo que descubrí algo ¿Ah, sí? ¿Qué? Las notas las guardo en mi casa ¿Quieres ir? Claro ¿Estás seguro de que entró a su casa cuando la dejaste? Usaba la calle cuando llamaste y me apresuré Y no la vi entrar a su apartamento Que una unidad vaya a su edificio y que revisen si está Dame la dirección de Nash Quiero que el forense revise su auto Enseguida ¿Sabes? Estoy sorprendida Porque me pareces Un hombre de ciudad Bueno, tengo un apartamento al oeste Pero no puedo trabajar ahí Aquí es donde escribo mejor Aquí tengo mis notas Y mis investigaciones Además, tú me pareces una chica A la que le hace falta respirar aire fresco Me parece Que esa fue justamente la orden de mi doctor Tengo el informe que me pediste Nash tiene un apartamento en octava El administrador dice que no ha ido en días ¿No tiene otra dirección? No en la ciudad o en el estado Si tiene un lugar en donde llevar a las chicas De seguro no se le conoce ¿Qué clase de camioneta dijiste que conduce? Mercedes 2001 ¿Por qué? Después del 99 El Mercedes tiene un sistema de radar rastreador antirrobos Habla con el fabricante ¿Pero qué me dirán a estas horas de la noche? Es mejor que dejes de hablar Porque si Darcy Scott es asesinada Te recordaré que fuiste quien no la vio entrar a su casa Sí, habla da Silva Necesito un rastreador Uno que se ajuste a cualquier frecuencia Sí, te daré todo el tiempo Mientras estén mis manos en cinco minutos Voy para allá ¡Ay, esto es lindo! Por lo que me habías dicho Yo esperaba el ático de un escritor Me gusta la quietud Pero no podría estar a gusto sin comodidad Lamento si destrocé tu ilusión No, no También adoro las comodidades Bueno, ¿por qué no ves alrededor Y te pones cómoda Mientras sirvo unos tragos y hablamos? De acuerdo Se respira paz aquí Debe ser maravilloso escapar de la ciudad ¿Y qué descubriste? Bueno, pensé en lo que dijiste de Craig Sheridan Su intensa relación con su gemela Y la obsesión con la que parece estar bien Sí, pero la policía lo investigó y no encontró nada Y no me parece que sea capaz de hacer algo así Ah, recuerda lo que te dije acerca del perfil El sujeto que buscas Puede ser del que menos sospechas Craig Sheridan parece tierno Pero es de los ricos Bueno, el hecho de ser rico No lo hace un asesino Lo hace del tipo que juzga a la gente por lo que tiene Del tipo Que separará a su hermana del hombre al que ella amaría Porque no era lo suficientemente rico Descuida Cerré todo con llave Nadie nos molestará Sabes, ya pensé en otra cosa No hay una regla que diga que no podemos bailar mientras hablamos aquí ¿Tú qué crees, Darcy? ¿Te gustaría bailar? Miller, aquí da Silva ¿Ya tiene el Mercedes localizado? Sí, está en 44.58 grados norte Y 71.11 grados oeste A las afueras de Pelfa Fuera de jurisdicción ¿Está bien? Enterado Miller avisa a las autoridades Y envía apoyo a ese lugar Hacia el norte ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, 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 no Te cumplí esto ¿Te disgusta mi obsequio? No. No, están preciosos. Eres tan generoso. Póntelos. Siguiente salida al norte por la diez. Ahí está. Ah, esto es perfecto. Bailar solo nosotros tres. ¿Nosotros tres? Oh, él siempre está aquí. Ahora que te tengo, ya no lo necesitaré jamás. Eso es maravilloso. Me siento honrada. Oh, quiero que te sientas más que honrada. Quiero que lo ames. Quiero que me ames. Paul, ¿sabes cuánto me importas? Charlie. Dime, Charlie. Paul es un hombre. Él es el que siempre, siempre se preocupa. ¿De qué se preocupa, Charlie? Le preocupa todo. Cuando nuestra madre nos golpeaba, él siempre decía lo siento. Y cuando volvía de bailar, él le brotaba los pies. Pero yo tenía más orgullo. Tenía que entrar en acción. ¿Qué clase de acción? No notaron lo fuerte que me volví. Lo hice usando su propio cinturón. Los golpeé como ellos los golpeaban. Solo que no paré. No iba a permitirles que nos dañaran otra vez. Se preocupó, se preocupó, se preocupó de no gustarle a Craig Sheridan. No creyó que fuéramos buenos. Por eso tomé a Ann. Pero él se volvió contra nosotros. Y como siempre, tuve que ser yo quien hiciera lo correcto. Solo quiero a alguien que quiera amarme por mí. ¿Puede ser esa persona? Sí. Sí. Creo que puedo hacerlo, Charlie. Ahora, ¿por dónde? Trato de averiguarlo. Ve a la derecha. ¿Seguro? No, no estoy seguro, pero hazlo. Bailar. Es igual que hacer el amor, solo sientes la música. Parece que la canción terminó, Darcy. Tal vez podamos seguir bailando. No, no lo creo. Tal vez después. Hay un tiempo para bailar. Y otro para el romance. ¿Quieres engañarme, verdad, Darcy? No, no es así. No. Me siento feliz de que estemos juntos. ¿Qué has hecho? Eres igual que las otras. Jugando conmigo, tratándome como idiota. Paul siempre quiere creerles. No. Quiere darles el beneficio de la duda. Tengo que ser el fuerte. Tengo que ser el que nos proteja. No, no lo haga, Charlie, por favor, no. Todo lo que tenías que hacer era amarme. ¡No! ¡No! Darcy, ¿por qué haces esto? Darcy, quita el cerrojo. Me enfadaré contigo. Estoy furioso. Darcy, quita el cerrojo. ¡Eso fue estúpido! ¡Eso fue estúpido! ¡Oh, no! ¡No! ¡Nash! ¡Ya acabó todo! ¡Espera! ¡Está arriba! ¡Darcy! ¡Darcy! ¡No! ¡No! ¡Darcy! ¡Tranquila! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se acabó! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Tranquila! ¡Calma! ¡Tranquila! ¡No! Creo que ella pudo amarnos La Silva Ven acá Tranquilízala Habla con ella Está muy alterada No se encuentra bien ¡Darcy! ¡Hazlo! ¡Sácala de aquí! Eso estuvo muy cerca Darcy ¿Está bien? Ella estuvo conmigo Todo el tiempo Gracias, Arín La sacaré de aquí Darcy Vengan Quitemos los descombros ¡Deprisa! La sacaré de aquí ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video